Tras tanto, aquí en la Ciudad de México despidan a Paxi Jimena. Ella es la joven de 17 años, era la joven de 17 años quien murió tras ser atacada con un petardo que le explotó en la cabeza afuera de su escuela, del colegio de bachilleros número 2, en la Gustavo Amadero. Ayer le informé de este caso también. Y bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, garantizó que se va a dar apoyo a la familia de Paxi y aseguró que no habrá impunidad. Y justamente en estos momentos Paxi es velada por familiares y amigos en su casa, ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero. Ahí está Brenda Salas. Vamos contigo, Brenda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Efectivamente, yo me encuentro aquí en el domicilio donde vivía Paxi Jimena Acevedo, esta joven de 17 años que falleció fuera del colegio de bachilleros plantel número 2. Tras un impacto de un petardo. Ya lo mencionabas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha declarado que va a mostrar su apoyo, va a dar todo su apoyo para que este caso no quede impune. Sin embargo, hasta el momento, la familia no ha recibido ninguna información al respecto. Los padres de Paxi están llevando a cabo todas estas situaciones, todo este procedimiento legal tras el fallecimiento aunado al duelo que están llevando. El padre, el padrastro de Paxi, nos platicó con nosotros y esto fue lo que nos comentó. La muerte de Paxi ha dejado un vacío que no se va a poder llenar con nada. Los familiares solamente piden justicia y bueno, en estos momentos ya se está comenzando a armar la caravana que va a salir hacia el Panteón Municipal de San Miguel Chalma, donde los restos serán finalmente sepultados, Cristal. Y es que cuántos casos conocemos que quedan en la impunidad, por eso son las palabras del papá de Paxi justamente y lo entendemos. Hazle llegar, por favor, nuestro más sentido pésame a la familia, Brenda. Y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente al seguimiento de esta información que a lo mejor podría derivar en un intento de feminicidio, un feminicidio ya de comprobarse quién lanzó ese petardo y si iba precisamente contra Paxi. Se trató de un accidente, no se sabe mucho, no más, alrededor de este caso. Así es, Cristal, vamos a continuar al pendiente. Como lo mencionas, son pocos los detalles que se tienen y pues vamos a seguir al tanto de lo que ocurra. Gracias, Brenda. Buena tarde. Buenas tardes.